Pasadas las 12 de la medianoche, falleció en la clínica Magdalena un hombre identificado como Pedro Traslaviña, cuya identidad oscilaba entre los 25 y los 30 años. El hombre había llegado trasladado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, finalizando la tarde de este jueves, luego de verse involucrado en un intercambio de disparos en la vía que comunica al corregimiento El Llanito. Nuestras unidades del GAULA, en jurisdicción del corregimiento El Llanito, del Distrito Especial de Barranca Bermeja, en un plan anti-extorsión, una persona resulta lesionada con arma de fuego en procedimiento policial. Inmediatamente, nuestras unidades trasladan a esta persona a un centro asistencial. Es de resaltar que esta persona herida, al momento de ser requerido por parte de nuestras unidades, esgrime un arma de fuego y atenta contra nuestras unidades. Es de resaltar que a esta persona se le incauta un arma de fuego tipo pistola marca GLOT, una motocicleta, un celular y, lo más importante, una libreta de anotaciones donde venían relacionadas diferentes víctimas producto de la extorsión. Según la policía, el hombre fue sorprendido mientras pretendía cobrar una extorsión a un comerciante de Barranca Bermeja. Es de resaltar que este sujeto, conocido como Pedro Tras la Viña, aduce ser integrante de las AGC y venía extorsionando a un comerciante del sector donde le venía exigiendo la suma de 10 millones de pesos producto de la extorsión. En lo corrido del presente año, llevamos 42 capturas por el delito de extorsión y recuerden, yo no pago, yo denuncio. Entre los elementos incautados está una motocicleta, una pistola, una libreta donde se apuntaban las víctimas y los respectivos cobros extorsivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!